El Evangelio Dinámico El Evangelio Dinámico Inclusive la Nuestra, la Congregación de Guatemala Iglesia Universal Por encima de denominaciones O sea que apropiese de lo que va a oír Es para usted Los Corintios de Guatemala Vamos a ver una ventanita A la Iglesia Como se movía En los días de De Corinto Con la Iglesia Que nacía No les falte Que no les falte Ningún don Don espiritual Y esperen la venida Gloriosa De Cristo Jesús Nuestro Señor El mismo Que nos mantendrá Firmes Hasta el fin Y no tendrán Que temer Ninguna Reprensión En el día Que venga O sea La única manera De ser Reprensibles A la venida del Señor Es Practicando Lo que el dejo enseñado Pueden sentarse mis hermanos Bueno Vamos a abrir Vamos a abrir La El estudio De esta vez Que la La carta Práctica Que estamos leyendo Es igual Para todas las naciones Para todas las culturas Para todas las razas No puede superar Al Evangelio dictado Por los apóstoles Ninguna costumbre Ninguna modalidad especial Ningún folclor Ninguna costumbre Cultural Aunque el Evangelio Se diga en distintos idiomas A distintas culturas Debe ser El mismo Debe ser el mismo Otra cosa Que queremos notar Es que se van a tocar temas En la carta Por ejemplo La Como debemos vivir Cada día En la iglesia En la casa En el trabajo Como Se debe vivir En el matrimonio Bien práctico ¿Verdad? Como Realizar Las reuniones De culto Acepto A Dios Como Celebrar La Santa Cena Todo eso Lo toca Pablo Como vamos A usar Los dones Y por último Y por último La resurrección De los muertos Venga la serie De estudios Empezamos entonces Porque La iglesia De Cristo No le debe faltar No le debiera faltar Ningún don Pero cuando pensamos En dones Inmediatamente Pensamos En milagros Nada más Pero no es así En la lista Que da Pablo De dones Claro que incluye Los dones Carismáticos Pero primero Pone los dones Prácticos ¿Cómo se deben? Primero ¿Cómo se deben usar? ¿Para qué son los dones? Hay dones De servicio Dones De administración Dones De repartimiento De bienes Etcétera Y de último Habla de los carismas Como el hablar En lenguas Interpretación De lenguas No Que no tengan Importancia Sino que Son como Las La pimienta De las comidas Pero las La pimienta No es el alimento Pero sin Sin condimento La comida Sería Sosa Pero usted No se nutre Con los condimentos Le abren Más Apetito El alimento Es otra cosa No es Lo que se le agrega Pues Esto para decir Que los dones Sobrenaturales Salpican Lo natural No son corrientes Dejarían de ser Sobrenaturales Serían naturales De tanto Repetirse Entonces No exijamos Ver dones O milagros O señales Siempre Para comprobar Si Cristo está Claro que los dones Y las señales Confirman la fe Pero la fe De los que ya dan Por hecho Que Cristo está Amén Al que no cree En que Cristo está presente Por espíritu No hay milagro Que lo convenza Por eso el Señor dijo Yo voy a A dar una sola señal Al incrédulo La señal de mi resurrección Así dijo La señal de Jonás A los míos Les voy a explicar Las profundidades Y les voy a dar señales Un aplauso Ahora note Note Primero Empieza Diciendo Que es una carta Apostólica O sea Que la comunicación Al principio Y siempre Debe ser así Es por medios De ministros De tipo Apostólico De tipo Primario Eso quiere decir Hermano Que el Señor Usa medios Humanos Para comunicar Verdades divinas Pero ojalá Que nadie Se estorbe Viendo los vasos Y no el mensaje Oyendo el mensaje Porque no se predica El vaso El vaso es un hombre Pero se Se predica una verdad Pero claro El vaso Tiene que ser de acuerdo A esa verdad Pero que no Nadie se vaya A estropear Por ver un vaso Rajado O un vaso Que se inutiliza Amén O sea No le pongan la mirada Al vaso Póngale al contenido Del vaso Pablo Lo dijo En esta frase No Nos Presentamos No nos promovemos A nosotros mismos No Nadie va a decir Miren el ejemplo Que les doy No Si acaso Hay ejemplo Humano Eso es lo que uno Tiene de Cristo Pero no se va a asombrar De ver los defectos humanos Eso es muy básico Cuanta gente Se ha derrumbado Porque los vasos Caen O se rompen Cuanta gente Se derrumbaría Cuando Aarón El sumo sacerdote Que salió Con Moisés Falló Haciendo Becerro Cuántos Caerían Cuando Moisés Moisés Airado Golpea la peña En vez de Hablarle Que dirían Los Hebreos Espirituales Cuando Moisés Mató Al egipcio Esas eran Debilidades Del vaso Pero no era Debilidad Del mensaje Ahora Tomen Cuenta Que la El llamamiento De Dios Para Moisés Fue Desde Antes De nacer Pero no Lo entendió Moisés Sino Hasta Que fue Sacado De la corte Esto Esto quiere decir Hermano Que hay que entender El momento De despegue En un ministerio Hay que entenderlo Vamos a decirlo De otro modo Moisés 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 Nació Hermoso De físico Porque Dios Ya estaba En el asunto Cuando nació Para que Escapara De la muerte Pero Ve usted Todos los traspíes Que dio Moisés De todos De todos De todos Modos Fue El salvador Del pueblo Israel Sacándolo De Egipto Ahora Claro que Las fuerzas Humanas Cuentan Cuando son Instrumento De Dios Pero los milagros Van Incrustados En el mover Humano El mar rojo No lo podía abrir Como lo abrió Moisés El maná No lo podía Llevar Moisés Pero fue A la voz Fue al mando De Moisés Que llegaron Esas cosas Levantaba La vara Había juicios Los juicios No los ponía Moisés La vara Tampoco Era un medio La vara Era un pedazo De madera Pero Quien ponía Lo Sobrenatural Era el que había Llamado A Moisés Un aplauso Estamos entendiendo Ahora note usted Que el pueblo Que forma la iglesia El nuevo Israel Fue elegido Igual que Moisés 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 Fue elegido Antes de nacer Por eso Nació Bello Y escapó De las garras De faraón Porque la hija De faraón Lo vio Demasiado Hermoso Entonces Dios Estaba dibujando Ya su plan Pero mire Hermano Ya Moisés Cumplió su tarea Nosotros Hoy Hemos sido Elegidos Cuando Antes de nacer Miren como dice En 1 Corintios Siempre Capítulo 1 Estamos Dice Elegidos Fuimos Elegidos Vamos a ver Donde está Nos Elegido Nos Sacó Le voy a decir Por qué Estamos elegidos Es cierto Que Cristo Nos encontró No nosotros A él Él nos salió A encontrar Si no No lo hallamos Pero Al salirnos A encontrar Cristo Eligió Porque no todos Los llamados Fueron elegidos ¿Por qué no Fueron elegidos? Porque no Dieron La nota Muchos Llamados Pocos Pocos Escogidos Ahora La gran pregunta De la mañana Que usted se debe llevar ¿Va a ser usted escogido? ¿O solo está haciendo llamado? Llamado es Invitado Escogido es Que quiere usted Hacerlo Porque El Señor No hace excepción De personas Por ejemplo Ve a la multitud En la montaña Cuando Cristo Viene a escoger A sus discípulos A saber Que cantidad De gente había Todos Llamados A Jesús Se congregaron Alrededor de Jesús ¿Cuántos Se eligió? Doce Esta Miren La proporción Doce De miles Pero aún Dentro de los doce Seleccionó Tres Si no hace Acepción De personas ¿Por qué Escogió tres? Si eran Discipulos Los doce Por la Aplicación Al mensaje De esos Tres Ojalá Que estemos Entendiendo Que nosotros Ponemos el terreno Bueno Malo Regular Pero la semilla No la podemos poner Solo abramos El surco Cae la semilla Y da Según el terreno Que pongamos Estamos entendiendo Mis hermanos Bueno Bueno Entonces no confundamos El llamamiento Con la escogencia Cuando el escogió Y esto es predestinación Cuando el escogió Antes de que Naciéramos No se escogió Para una meta Alta Ser la esposa Pero nosotros Decidimos Si vamos a llenar Los requisitos De esposa O nos quedamos De novia Así es Porque por eso Pone condiciones Si la novia Madura Si la novia Se aplica Si la novia Se deja Si la novia Se adorna Si la novia ¿Para qué? Para escogerla Como esposa Amén hermano O sea que no es lo mismo Ser salvo No es sinónimo Ser salvo Que ser esposa Aunque No hay esposa Sin salvación Bueno vamos a ver Que más Que verdades Extraemos Prácticas Vamos a ver Ya dijimos Que nos escogió Si damos La medida Ahora bien Nos bendice Dice el verso 3 Y nos da paz Pero esa la podemos retener O perder Nosotros Otra vez El huerto Ahí está el huerto El huerto No fue comprado Por Adán Pero fue retenido O perdido Por Adán O sea Nosotros Podemos perder La gracia Si la desperdiciamos La sangre de Cristo Alcanzaría Para salvar A todos Los hombres Los humanos Todos No sé cuántos Miles de millones Hay Cinco mil Creo Y más Si hubiera Imagínese usted Si estuvieran vivos Todos los que han nacido ¿Cuántos serían? Miles De miles De millones Ahora Todos serían Salvos Si se tratara nada más De la suficiencia De la sangre de Cristo Alcanzaría Para todos Hasta para el más ruin Pero ¿Por qué no se salvan todos? ¿Por qué? ¿Por qué? No todos La aplican La sangre La orden En Egipto Fue Pongan sangre En las puertas De las casas Hebreas Y los que no me decían No me decían Los mataba El destructor Todos pusieron sangre Rápido Pero entonces Hubo otra orden No salgan De la casa De la sangre Vamos a ver Otro ejemplo Parecido La La mujer De Jericó ¿Cómo se llamaba? Raab Fue cubierta Por un cordón rojo En su casa Iban a morir Todos Pero ella hizo Hizo por creer Pusieron un cordón rojo Y le dijeron Mientras Creas En ese cordón Salva Pero no salgas Y mete A todos Los tuyos En tu casa Y usted sabe Que ella andaba Buscando gente Para pecar Antes Pero ahora andaba Buscando gente Para salvar Ahora El que cambia De trabajo Espiritual Por el trabajo Que antes Hacía Malo No siempre Es bien Entendido Raab Salía Por las noches Y todos Sabían A que iba Y después Del cordón rojo Seguía saliendo Y regresaba Con gente ¿Qué pensarían? ¿Qué hubiera pensado usted? ¿Qué hubiera pensado usted? Pero lo que hacía Era llevarlos Y meterlos En la casa Para que se salvara Por la fe Que ella Tenía Como aquel paralítico Cuadripléjico Que se sanó Por la fe De los que lo llevaban Bueno Que buenos Son los medios ¿Verdad? ¿Usted sirve Para salvar O para hundir? Bueno Contéste La pregunta Porque Si no se pelea Conmigo Ojalá Que sea Para salvar A lo menos A los suyos Bueno Dejemos a Raab Ahora Vamos a ver Que otra Enseñanza Hay aquí En esto Verso 5 De 1 Corintios Fueron Colmados De riquezas Cualquiera dice Enriquecidos De oro Y de plata Porque lo primero Que pensan En la prosperidad Es en oro Y plata Pero Miren lo que dice Fueron enriquecidos En toda palabra En todo conocimiento Cualquiera diría Yo creí Que plata Hay gente Que cree Que el evangelio Es Una tabla Que salva De problemas Nada más Y a veces Solo viene La gente No toda Pero mucha gente Solo viene Para solventar Sus problemas Y luego Después de solventar Sus problemas Se retiran Ya no vuelven A querer Nada Quiere decir Que lo que Querían Era Aligerar Sus problemas Nada más Pero note Usted Que el Señor Dice Que va a enriquecer Mediante La palabra Que te va a abrir El pensamiento Que te va a abrir El corazón Que te va A despejar Las dudas Y te va a enriquecer Al enriquecerte Espiritualmente Te agrega Te agrega Lo demás Según sea La necesidad Eso sí Eso sí Dios Mide Lo que te puede Hacer daño Y lo que te puede Aliviar Porque a muchos Les hace daño La abundancia Material A otros Les hace Les hace Ayuda La escasez Fíjese Que curioso Mucha gente Ha venido a Cristo Cuando le suprimen Algo Mucha gente Ha venido a Cristo Cuando les han dado Un golpe fuerte En el alma Bueno Pero si por un golpe fuerte Vas a venir a salvar Tu espíritu Tu ser Bien vale la pena Hermano Una bolladura Bueno ¿Qué más? Fíjese Que aquí dice Que no les Falte Ningún don Pero dice Don espiritual Que eso quiere decir Mi hermano Que si usted viene A la iglesia de Cristo Donde esté En el mundo Usted debe tener Algún Don Porque usted recibe El espíritu Y el espíritu Nunca llega Con las Valijas vacías Siempre te da algo Ahora Si no tienes Nada No No es que no tengas Que no lo has descubierto O no lo quieres descubrir O no lo quieres dar Así como hay gente Que recibe El don Tal Interpretar lenguas No las interpreta Tiene temor Palabra de ciencia No la dice Porque van a decir Que van a creer Que está mintiendo Etcétera Y sólo anhela Un milagro Que al hacer así Salgan Conejos De las botellas O de los sombreros ¿Me entienden? Entonces se tergiversa La función de la iglesia La iglesia Tiene tres niveles Por la creencia Los tres niveles Están aquí En esta carta misma En el verso 22 Del mismo capítulo 1 Unos Piden milagros Como que los milagros Como que el condimento La pimienta Fuera la comida Coma sólo pimienta Vale con la boca así Y con el estómago ¿Vas a ver cómo? Porque la pimienta Debe ser medida De acuerdo a la necesidad De apetito Etcétera O de sabor Como la sal Pero hay gente Que sólo anda buscando Milagros Si no hay milagros Milagros O sensaciones Creen que no hay nada Y dice usted Que el poder más grande Fue la palabra de Dios Que creó los mundos Los mundos son maravillosos Dicen que mañana Dicen que mañana en la mañana Hay que ver al cometa Dicen pues Los que se levanten Que maravilloso Ese que es el más brillante Que ha pasado De hace Veinte mil años Aproveche Porque dentro de Veinte mil años No lo va a poder ver Desde abajo Lo va a ver Desde arriba Ahora Si hay Si hay eso ¿Por qué sólo pedimos milagros? ¿Cuál es el objeto? ¿Será Para ver si Cristo Realmente está ahí? ¿O qué? Acuérdense que los milagros Los maneja el Espíritu Entonces El Espíritu no se ve Se manifiesta Por los carismos Pero Cristo Lo que pide es fe O sea Primero pide fe a Jesús Y después Por el Espíritu Te hace carismas Muchos hemos tenido La experiencia De que cuando conocimos A Cristo Y nos salvó No hubo milagros No hubo milagros Yo no vi milagros Por tres años Después de haber conocido a Cristo Al contrario Los combatía No Ahora no hay Ahí no creía Ya saber mucho de eso No hay Porque yo no los había visto Porque yo no los había visto Pero cuando el Espíritu Llegó Con el dinamismo De la unción Empecé a verlos Pero fíjense que ya tenían Dos mil años Están los milagros Y yo creía que conmigo Se habían inaugurado Es como aquella gente Que dice Yo no tengo medios económicos Pero no sirven para nada Los medios económicos Porque no los tienen Pero recogen un billete Aunque sea de Veinticinco centavos Ya no es billete Muy bien Sigamos Acuérdense que era práctico esto Esto no es un sermón devocional Debiera serlo también Unos Veinticinco centavos Veinticinco centavos Piden milagros ¿Usted no es de esos? La Biblia le llama Judaizantes Los judíos Piden milagros ¿Ya lo vio? ¿Ya lo leyó? Pero hay otros Los Griegos Los Cabezuros Piden saber superior Quieren Entender los misterios Aunque la vida práctica La arrastren Quieren saber Cuántas alas tendrán Los querubines Y andan con los zapatos Sucios en la tierra Dice que el que ve Solo las estrellas No siembra Pero el que ve Solo la tierra No mira las estrellas Ni lo uno Ni lo otro Solo Si no Combínelo Me estaré explicando Le damos un aplauso Señor Para ver cómo está La temperatura Piden milagros by Gracias. 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 Lo que tiene toda la fuerza. los milagros se suceden hasta en los mentirosos. milagros mentirosos. entonces, que va a ganar usted con ver un milagro aquí otro milagro allá, otro aquí y otro allá que ganaron los hebreos o los egipcios con los milagros de Arón y Moisés de Arón y los magos no se movió nadie ni los egipcios hicieron hebreos ni los hebreos hicieron egipcios lo que tenían que hacer era obedecer la palabra de Dios en labios de Moisés no en labios de Faraón usted sabe que el esoterismo usa profundidades de palabra misterios como que ellos se hubieran ido a ver hasta donde entonces, ¿cuál es el equilibrio? aquí está en ese verso yo digo Pablo presento a un Mesías sencillo y crucificado porque quiero que me ponga atención a esto ¿por qué un Cristo que la gente consideró apocado? ¿por qué un Cristo que la gente consideró con mente natural despreciable ¿por qué? ¿sabe por qué? porque venía escondido al orgullo humano y sólo aquel que se bajara para ver le reveló al Mesías eso quiere decir que se necesita fe ahora por eso le dije que se fijara bien la fe se necesita cuando no se mira ¿para qué necesitar fe si está mirando? ¿para qué va por ese colirio si mira bien? digámoslo de otro modo muerto muerto le hacen así y se levanta ¿para qué necesita fe? ahí en ese momento si ya lo vio pero si va a necesitar fe cuando no ve nada y ahí está Jesús no denle un aplauso fuerte hermano no dice la Biblia que caminamos por fe y no por vista ¿cuántos han leído eso? bueno bueno hágalo práctico Pablo llegó a Corinto precisamente cuando no estaba en esta iglesia y lo apedrearon y no había iglesia por ninguna parte y Dios le dijo Pablo te desanimaste ¿verdad? porque no ves gente yo tengo mucho pueblo aquí sólo Dios lo veía entonces Pablo dijo entonces tengo que poner fe y puso fe la iglesia más grande la de Corinto uno va a ciertos lugares y no encuentra nada hermano por eso me llama la atención una frase de Pablo dice sabía que me tenía que quedar ahí porque eran y que había una puerta grande dice porque había muchas dificultades yo creí que iba a decir porque estaba fácil entonces donde hay dificultades ya sabes quien viene en contra bueno hay algo que quiero pasarle todavía en el cuadrito ese del verso 7 que ningún don espiritual te falte o sea que tú tienes algún don apórtalo y espere la venida gloriosa de Cristo quiero decir separemos una frase de la otra sin dones sin manifestaciones esperando la venida de Cristo ¿estará correcto? no porque dice que le dio dones para que los usara y entonces usándolos y hasta las normas como se deben usar espere la venida del Señor o sea que no es una espera contemplativa es una espera activa pero pero con carismas carismas el más grande carisma es que te estén haciendo algo por dentro que no lo haces tú algo está bueno yo no sé como amaneces cada vez que pasan los años en Cristo si amaneces más ensanchado o más arrugado el hombre interior se va renovando de día en día aunque el exterior se va poniendo como pasa pero como lo van a cambiar de todos modos aplaudan Señor denle un aplauso que se oiga otra pregunta ¿quiénes quieren ser irreprensibles cuando Cristo vuelva? yo creo que todos a menos que no crea usted que venga que venga pero ¿cómo vamos a ser irreprensibles? usando los dones y viviendo y viviendo de acuerdo al Espíritu y da la lista por supuesto que no toda la lista de los que no van a heredar y es una lista fea hermano ni se la leo para no asustarlo bueno pero dice dice y esto es lo lindo hermano que el que va a ser posible la espera irreprensible es Dios ¿cómo? ¿cómo? mediante la comunión del Espíritu ahora si me pone atención a este otro detalle la comunión del Espíritu no es constante porque nosotros no lo permitimos la comunión la manejamos nosotros ¿me entiende? obedeciendo sujetándonos entendiendo la palabra ¿qué más? haciendo lo que Dios dice para que la comunión del Espíritu no se despegue entonces la comunión del Espíritu es básica para ser irreprensibles hay mucha gente que cree que porque tiene carismas ya está arreglado y leen ese pasaje que tengan carismas esperando la venida del Señor pero no leen que los carismas son confirmación de que el Espíritu esté en ti pero para que vivas una vida apartada para Dios eso no le gusta a nadie o a pocos ¿ha visto usted campañas de santidad divina? ¿pero de sanidad divina? ¿no será gancho? yo no estoy en contra de los milagros y las maravillas gracias a Dios las he visto pero oígame ¿no será querer manejar al Espíritu Santo ponerse como que la meta son los carismas? contéstese claro que se llenarían estadios acabo de ver por allá me contaron porque no lo vi pero me dijeron acaba de llenarse un estadio que nunca se había llenado nunca en una ciudad de Estados Unidos porque llegó un hombre que hasta él se caía hermano yo digo claro que bueno si con cada somatón hay santidad si con cada carisma hay un impacto que cambie la vida hermano si no lo único que van a conseguir es quebradas de huesos chichones espectacularidad yo veo en Cristo en el Ministerio de Cristo y la Iglesia debe prolongarlo repetirlo en cada generación yo veo dos dos ocasiones de caídas corporales la una cuando lo apresaron saliendo de que semane eran enemigos cayeron al piso y la otra cuando resucitó cayeron como muertos los soldados en los dos casos eran enemigos sabe usted de la otra cuando vio a Pablo en el camino de Damasco también cayó Pablo eso si era del Señor ahora entonces pongamos el equilibrio no todas las caídas tienen que ser falsas pero no todas son verdaderas si está entendiendo aplaudan al Señor un aplauso un hombre llegó oponiéndose a esas caídas dice y puso sus pies así a mí no me voto y luchó el hombre que llevaba esa sensación ese sensacionalismo y lo quería votar y no no pudo otros se caen porque dando vueltas se marearon y allá van hermano tenemos que estudiar a la luz del Espíritu esto si de veras desea profundidad y la invitación del Señor es dejemos ya los los lo elemental y vamos a lo que es realmente alimento algunos detalles cuando Cristo vuelva nos quiere encontrar verso 10 verso 10 en unidad provocará la unidad las rivalidades celosas de los hombres no provocará la unidad que alguien tenga carismas o que tenga una vida santa y el otro lo vilipendie siendo del mismo cuerpo no entonces para mí es más importante que nos comprendamos en la unidad del cuerpo que los mismos carismas porque dice que nos quiere encontrar con carismas pero con unidad verso 10 en el nombre de Cristo Jesús pónganse de acuerdo y superen sus divisiones oiga bien lleguen a ser una sola cosa con un mismo sentir y un mismo criterio engloba dos cosas intelecto y sentimiento yo le hago la pregunta hermano pónganse sincero por dos minutos y siga sincero usted creo que solo dos minutos no es toda la vida pero pónganse sincero si no lo ha hecho dos minutos minuto uno usted comprende las metas de Cristo con su cabeza segundo minuto siente usted lo mismo que sentía el Señor con el mismo espíritu los dos contéstese de ahí se deriva las rivalidades que le ponen la mirada a los hombres yo soy de Apolos elocuencia yo soy de Pablo poquito más más tosco decía yo soy de Pedro regañón hermano eso no puede ser entonces las lecciones que nos está dando la carta a los corintios son lecciones de carácter permanente si usted tuviera que escoger entre un carisma y una virtud en el amor del Señor que escogería no, no me conteste ya sé que me va a decir la virtud hermano ya lo estoy oyendo el carisma hermano el carisma como no vamos a querer ver una maravilla que salga de nuestras manos y lo que Dios pone no es más grande que lo que usted pone seamos conscientes si la iglesia de Cristo se va a estructurar recuerde si usted que es para distintas culturas que nadie venga con el cuentecito ese que lo estoy oyendo muy seguido es que según la cultura donde uno esté así se debe comportar porque Pablo dijo me hago a los débiles débil a los fuertes fuertes a los ladrones ladrón no, eso no dijo hay pretextos como este es que la cultura del país donde estoy es muy avanzada y me tengo que amoldar a la cultura es que dijo alguien es que venimos tal vez de un país donde las calles no conocen el asfalto donde no hay banquetas no hay drenajes quiso decir del tercer mundo ahora vivimos donde hay autopistas ahora vivimos donde esto y lo otro adaptémonos nunca la cultura va a superar al evangelio si la cultura lo hubiera salvado hágase la cultura pero lo que lo salvó fue el evangelio de cristo dijo alguien es que yo no podía tomar agua en un país donde toman vino en vez de agua y que no le faltaban ganas solo le faltaba el pretexto cualquier cualquier parecido es mera casualidad si nosotros fallamos en la meta Dios no fallará y te va a invitar que te hace falta hijo que pena tienes que problema llevas como vas en tu andar pide mi auxilio yo te ayudo entonces el problema del que cae y no se levanta es no pedir auxilio al espíritu perdone que yo saco casi siempre no del pródigo ahora no del pródigo Pedro en el mar porque permitió el Señor que Pedro se hundiera y no lo salvó antes de que se hundiera si iba rumbo a él si iba hacia él porque quería enseñarle a Pedro y a nosotros que el problema del hombre es el orgullo de no querer que otro lo salve si Pedro le entra ese orgullo en el mar porque le entró el orgullo a voy caminando sobre el mar se puso orgulloso nadie excepto el Señor ha caminado sobre el mar ah dijo el Señor aquí lo pincho y ahí lo pinchó ahora póngase a pensar un minuto el arrogante Pedro caminando sobre el mar viendo ya no al Señor sino a la barca de los once póngase a pensar ahora póngase a pensar en el Pedro tragando agua mojado hasta los huesos que sacó la boca sólo va a decir Señor sálvame hay tres lecciones primero no nos enorgullezcamos con lo que hacemos en Jesús segundo tengamos la humildad de Pedro en vez de tratar de nadar nosotros pedir auxilio y tercero estar seguros en la mano del Señor un aplauso fuerte gloria gloria somos hijos hijos de Dios para ser imagen del hijo pero eso se está desarrollando por eso cuando dice a los santos la carta a los santos no quiero decir a los impecables quiere decir a los que yo aparté para que se consagren si algunos tenían pecaditos y pecadores eran los de Corinto y les llama santos momento no voy a decir usted ah si pecaron en Corinto o para que no peque yo no estoy diciendo para que peque le estoy diciendo que santo no quiere decir que nunca peca sino que es llamado a no pecar si lo logra o no depende del auxilio que le pida al Espíritu somos salvos por medio de Cristo pero somos llamados por el Espíritu a compartir la vida común con el Señor o pereceremos o pereceremos de un hilo dependía la entrada a Canaán de un hilo de la apertura del mar la salida de Egipto pero de un hilo dependía la entrada a Canaán cual era ese hilo la obediencia a la palabra ay hermano quien me diga a mi que caminando como uno quiera de todos modos entra a Canaán no hay los dos de la generación que entraron a Cana tuvieron que cambiar su mente Josué y Caleb ninguna generación con mente vieja ofensiva a Dios entrará porque Dios se va a encargar de limpiarla si se deja levanta sus manos hace una lección práctica no necesita interpretación no necesita usted que le explique cada cosa ahí está con su mano Dios en alto quiere evangelio dinámico en la noche seguiremos el tema del evangelio dinámico y yo cierro antes de ministrar que nada os falte en ningún carisma esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Él mismo nos mantendrá si nos apegamos a sus órdenes ministramos con sus manos en alto pero más su corazón en alto gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios esperando la venida de nuestro grande que le dio se llama Jesucristo luego vino al Espíritu Santo y eso son los dones son los dones más grandes que el cielo ha dado para nuestras vidas pero Dios tiene abundancia mucho más de lo que pensamos o pedimos vamos a estar de pie en esta mañana póngase de pie y vamos a ministrar con su hermano Alberto Baeza el don del Espíritu Santo la unión gloria a Señor el partido con el Espíritu Santo aleluya gloria a Dios gloria a Señor gloria a Señor gloria a Dios gloria a Dios cuáles 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 cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo aleluya levanten sus dos manos al cielo aleluya rendos los que hemos recibido esa promesa aleluya gloria a Dios en lenguas del espíritu para que esos dones que hemos oído no falten y mientras usted está intercediendo en lenguas del espíritu no deje que yo lo motive que sea el espíritu santo el que lo haga usted sentir la necesidad de gemir comience a gemir en lengua mientras usted comience a gemir que pasen los que no conocen a cristo ahora comience el señor a tocar los que han de ser salvos comience usted interceder nada más a interceder en lenguas del espíritu comience a interceder hermano comience a interceder y el señor quiere mover sus dones esta mañana el señor quiere mover su poder esta mañana que comiencen a pasar a aquellos amigos que no conocen a jesús y que hoy por medio de la fe comienza el señor a revelar los que son de él y ahora comienzan a pasar todos aquellos que no le conocen sigan pasando dios bendiga a las personas sigan pasando dios bendiga dios bendiga sigan pasando por favor todos aquellos que no conocen esta verdad hoy hay una gran cosecha por el mensaje hoy hay una mañana de cosecha mire todo pero usted es importante para que ese espíritu de dios bendiga dios bendiga dios bendiga dios bendiga le lucha sigue moviéndose el poder de dios usted lo está moviendo hermano usted comience a interceder en lengua del espíritu comience usted a ver el poder de dios bendiga sigan pasando las almas sigan pasando las almas que no conocen a cristo y que hoy dios ha hablado por su palabra allá arriba hay muchos que no conocen a jesús le damos tiempo para que vengan si pueden venir al frente para orar por ustedes pero ahí a la par suya hay alguien que no conoce esta verdad y que dios le ha hablado sigan pasando sigan pasando aquí hay personas que han recibido el bautismo del espíritu pero han olvidado a interceder en gemidos en lengua del espíritu levanta tus manos pueblo de dios y comienza a gemir en lengua del espíritu para que dios mueva los dones que hay en vosotros poder de dios hay en ti poder entre el cielo y en ti pero mientras estamos haciendo el llamado a las almas este es un momento de pesca del cielo este es un momento de salvación mire las almas que han pasado y todavía faltan ahí a la par suya pregúntele al que está la par suya mueva sus dones mueva el carisma que dios le ha dado ahora mueva el carisma y dígale a la persona que está la par suya no conoce al señor venga yo lo llevo no lo conoce venga yo lo llevo que está esperando camine aleluya camine venga para acá dios ha hablado a tu corazón por la palabra ahora ahora te toca a ti hermano mover ese carisma ahí donde estás a la par tuya puede haber alguien que no conoce la verdad háblale y dile yo paso contigo yo quiero que el señor toque tu vida mire cuántos han pasado al frente mire cuántos han venido al frente esta mañana y ahí todavía hay personas hay personas que anhelan la verdad hay personas que anhelan ser salvas hay personas que anhelan este evangelio de poder los dones del espíritu se mueven cuando hay un pueblo que lo anhela lo desea lo gime lo clama aleluya y dios se mueve como él quiere aleluya 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 Gracias por ver el video.